En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud, Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Esta alabanza que hoy día resuena en labios de Jesús para su precursor, su pariente, el último de los profetas, es un desafío para todo bautizado en la iglesia. Compartimos con Juan esa dimensión de la vida profética. Todo cristiano debiera ser un hombre, una mujer, que pronuncia palabras de Dios y que por lo mismo es un puente, un pontífice entre Dios y los hombres, lleva las necesidades de los hombres a Dios y con la autoridad del Creador habla a la multitud. Pidámosle al Señor que también en este tiempo podamos nosotros desarrollar esa vocación profética de anuncio, de denuncia, contagiado de la valentía de Juan el Bautista que lo llevó inclusivo a ofrecer su vida anticipadamente al ser decapitado por mantener la fe. Pidámosle, pidamos que también en este tiempo nosotros, preparando la venida del Salvador, podamos ser mucho más auténticos bautizados, hijos e hijas, que como el Bautista preparamos los caminos del Salvador. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Juan el Bautista les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo